Muy buena, Matrioshka. ¿Cómo estás? Estoy, me siento re Matrioshka. Re Matrioshka. Genial, con unas ganas de cantar bárbaras. Qué bien. Bueno, he visto por ahí que habías cantado en alguna televisión con tu hija y eso. Sí, ella canta y muy bien. Y bueno, pues yo por divertirme la acompaño. En realidad tenés que saber que mi sueño hubiese sido ser cantante. ¿Ah, sí? Así que este me encantaría poder estar acá. Bueno, ahora mismo lo está haciendo. No, bueno. Delante del micro de estudio. Sí creo muy mal, pero bueno, el problema es de los demás que me escuchan. Pero yo lo hago con mucho placer porque me encanta, me encanta. Vale, pues ya estamos. Vamos a por Bad Habits. Bad Habits de Chirán tenía que estar este año en Mazinger. Ha sido una de las canciones del año pasado y de este. Y además, como Matrioshka su verano es un poco distinto al nuestro en cuanto a fechas, la tenía muy reciente. Había sido su canción del verano. En esta es verdad que lo tenemos más fácil porque en inglés no se va a notar el acento argentino. No, pues en inglés se va a notar que tengo un acento inglés de mierda. Vamos a hacer el... Ahora te lo tienes que creer un poquito más. Me tienes que poner voz de cantante. Bueno, vale. Un poquito más interpretado, ¿vale? Un, dos, tres y... No, 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 no quiere, no quiere. No quiere salir, no quiere salir, no hay manera. Un, dos, tres, sí. Cuida con los chasquidos porque se nos cuelan en el micro. Ah, sorry, sorry. Muy bien, porque llevas el flow y ya estás completamente metida. Eso me encanta. Matrioshka, al no estar acostumbrada a cantar, pues utilizaba otro recurso. Lo llevaba más a la interpretación, a disfrutarlo y me parece que se lo pasó al final muy, muy bien grabando. Y ahora falta... Claro, el siguiente es... No, no, pero espérate, espérate. Es... Pero puedes hacer para hacerlo más sencillo. ¿Qué? ¡Hala! Esto estaba súper bien. Ya estás usando técnicas de profesional. Encima te alientan y te mienten y te dicen estás genial, lo estás haciendo muy bien. Y tú dices, yo sé que no es así. Lo ha conseguido al final, ¿eh? ¡Muy bien! Está genial, está genial, genial. Nada, yo Chocha haciendo mi versión de Bad Habit, ahora se la voy a mandar a Ed Sheeran para que si quiere compartirla con su gente... Un dueto, un dueto. Y bueno, por ahí compartimos el don, ¿no? De la voz, del canto. Con Matrioshka era muy importante disimular su acento a la hora de grabar los vídeos Pista y no podíamos intentar neutralizarlo y hacerlo más en español de aquí de España. Así que intentamos inventarnos un personaje distinto y salió esta espía rusa que era de todo menos argentina. Soy la muñeca por excelencia. El ícono de un país, de un continente. El souvenir más codiciado. Desde Rusia, con amor, llega Matrioshka. Muy argentino el Matrioshka. No, todo lo demás. ¿Eh? Se te escuchaba hablar y parecía todo como lo más argentino que hayas visto en tu vida. Me estás jodiendo. Sí. ¿Era muy argentino? Era súper argentino. No. De hecho, era más argentino. Eso que cuando me hablan normal. Cuando grabamos sonido, entonces me decían, tienes que sacarte el argentino. Bueno, ok. Entonces yo grababa como haciendo que para mí... Y me miraba y decía, más argentino imposible. Así, no. Sí. Soy una muñeca que estoy hueca por dentro. Y menos mal. A ver cómo me entra si no este corazón tan grande que tengo. Y así nació este acento que era rarísimo. Conocen de dónde ha salido este acento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!